Han lanzado un nuevo programa para los creadores de contenido, especialmente para los youtubers. Hablamos de Premiere Rush, un programa de edición de video que tiene todas las herramientas básicas que necesita, como grabar desde la aplicación y editar color, audio y gráficos. Además, la app le permite subir su contenido a su cuenta de YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo o Snapchat desde su teléfono celular o su laptop. Antes era conocida como Project Rush, pero la idea de la compañía era crear una herramienta portátil para los desarrolladores de contenido de redes sociales, como los youtubers. Por ello, Premiere Rush le permite comenzar a editar en su teléfono celular y luego sincronizar su proyecto con Adobe Premiere Pro en su computadora. Lo bueno de esta aplicación es que se puede utilizar de una manera gratuita para usuarios iOS y Android, pero si quiere también puede adquirir la licencia por un módico precio. Y este fue el TecnoTips del día.